Bueno, un videito corto que les quiero hacer para mostrarles cómo hago las perdices al escabeche. Ya estuve pelando y limpiando toda la verdura. Las perdices las trocé y les doblé un cachito con un poquito de aceite. Así que voy a usar lo que quedó en la olla para echarle un poco de ajo e ir agregándole los ingredientes para comenzar a hacerla. Así que de a poquito se las voy a ir mostrando. Bueno, les muestro acá cómo voy cocinándolo. En el aceite le puse los dientes de ajo para que se vayan dorando. Después le agregué la cebolla, el morrón. Una vez que más o menos se ablandó un poquito le puse la soja de laurel y la pimienta negra en grano. Así que bueno, voy a bajar un poquito el fuego y le voy a agregar las perdices. Bueno, ya le terminé de agregar todos los demás ingredientes que fueron las perdices. Le puse, le agregué sal, le puse vinagre y un poquito de aceite. Y después terminé de completar con agua. Así que bueno, vamos a dejar ahí que se termine de cocinar hasta que se ablande la zanahoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!